Diccionario. Arroba diccionario. La diarrea es una condición médica caracterizada por la evacuación frecuente de heces líquidas o semilíquidas, que puede ser acompañada de cólicos abdominales y malestar. Esta alteración en el funcionamiento intestinal puede ser causada por diversas razones, incluyendo infecciones virales o bacterianas, intolerancias alimentarias, enfermedades inflamatorias del intestino o reacciones a medicamentos. La diarrea puede llevar a la deshidratación, especialmente en niños y ancianos, por lo que es importante mantener una adecuada hidratación y, en algunos casos, buscar atención médica para identificar y tratar la causa subyacente.